y qué onda camperos y camperas sean bienvenidos a un nuevo videito aquí para el canal un videito sobre una partida clasificatoria donde nos encontramos a dos escuadras de hackers en una había un pase hip hop y pues ahí está interesante la partida este para recordarles también que me sigan en mimo ahí o directos de hecho de ahí salió este vídeo de ese directo ya somos 185 creo seguidores y pues nada denle seguir apoyen compartan suscríbanse activen esa campanita y pues nada estaremos checando también los hay dicen en un próximo vídeo para ver si los bañaron ahí ya saben así que pendientes pendientes perro caliente y pues ahí los dejo con el videito ahí chao y y y y y y y y Tira la cabeza Tira la cabeza Tengo bigote Y la Karime se teletransporto Ahí viste Era pinche manco Ya lo mataron Ya se teletransporto El otro Muerto No mames Ni así No mames Que asco Ni así Y luego Y luego ¿Quién usa plasma? No mames Mira el otro Ya mató en la Ah ese es otro wey Otro en la piedra Hay otro adentro wey No mames Mira el hip hop El hip hop El hip hop No wey Este wey Está con el otro Vas a ver Chingo a mi madre Si no Mira ya se metió Y lo mató Mató en la piedra wey Ah que mató en la ¿Qué te pasó de hurga? ¿Qué? Antes de tu tía Llevamos a ver A ver A ver No mames O se mueve o se muere Porque están bien mancos wey No pueden jugar bien Mira Mames ¿Para qué pone tanta pared Están en puñetas? Mira que bien Fíjate el otro Fíjate el otro Mira El Gonzalo Cuenta nueva ¿Cuánto te ha puesto? Y el que estaba en la piedra wey El que mató al otro Era el que estaba con el hip hop Te aseguro Si tú no Cuando nos mandó más fraca En la otra partida Te llamamos hacker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!